Oh, 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 what was that? No, 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 yeah! Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que seハen que lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta que tú te le has llevado Duro, todo lo que que te dejan salir a la ciudad Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina